¡Suscríbete al canal! Y pues eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a ir a acomodar las cosas, mi casita de acampar o no sé si primero ir a comprar las comidas y todo eso porque si no chicos se me va a hacer súper súper tarde porque me dicen Lau, se rumorea que por ahí hubo un accidente y pasan cosas súper súper terroríficas. Y por eso es que ustedes me dijeron que haga este reto, viviendo ahí 24 horas y pues bueno, eso es lo que vamos a hacer. Primero, ay ya creo que puede aparecer un carro aquí. Primero vamos a ir a comprar todo. Ok, vamos a aparecer una moto chicos. No me dificulta manejar más la moto pero se me hace que es más fácil o no sé qué opinan ustedes. Vamos a ponerle 50 velocidad porque si no, ustedes saben que yo soy pésima manejando y me voy a voltear. Yo creo que primero chicos voy a ir a comprar las cosas. ¿Qué hora son? Uy chicos, es súper súper temprano así que tenemos mucho tiempo. Pero de todas maneras yo me voy a apurar para hacer las cosas rápido. Miren aquí está el hospital donde nos vamos a quedar. Como dijeron que tiene que ser en el hospital abandonado, pues es la parte de arriba. Yo vengo chicos acá por unas hamburguesas y unas papas fritas y creo que va a ser todo lo que voy a comprar. Aunque no lo sé. Ah, me puse esto de los Sprops o Drops. No me acuerdo cómo se llama. Pero voy a usar estos chicos para pues que sea más rápido y no tener lo que estar buscando allá. Así que bueno, tenemos la comida que va a ser para toda la noche. Y pues bueno, me voy a comprar, no sé, unas sabritas o algo. A ver. Ay, acabo de dejar atrás chicos el supermercado. Vamos a pasar por aquí. A ver, a ver, a ver. Voy a llevar una pizza también, unos doritos. Y pues bueno, yo creo que por el momento esto va a ser todo. Oh, la bebida. La bebida, me voy a llevar una agüita y pues un refresco. Mieve siempre no, porque ya tengo todo allá. Ya, ya tengo todo con esto. Yo creo que sí aguanto 24 horas viviendo acá chicos. ¿Ustedes qué opinan? A mí se me hace que sí. Hace que pues bueno, aquí está el hospital. Yo prefiero quedarme llenos con heros con los bebés. Pero el reto chicos, el reto es en esta parte de acá de arriba. Yo tengo miedo porque me dijeron que pasó un accidente que el guardia de seguridad que vivía ahí. Bueno, no era que viviera ahí, sino que le habían dicho que se iba a quedar allá a cuidar esta zona restringida. Se terminó convirtiendo como en una especie... Uy, ya pasé, ya me da escalofrío chicos. Como una especie de entidad malvada que hace cosas muy feas. Es que miren, aquí hacen experimentos chicos. Hacen muchos, muchos experimentos. Y yo no quiero que hagan experimentos conmigo. Miren como está todo lleno de cosas radiactivas. Incluso aquí son una vacuna. Es súper, súper rara. Y me dijeron que... Uy, un arma y algo de la agencia. ¡Tiene fuego! Ay no chicos, ay no. Miren, aquí está esto de aquí. Y pues dicen que según este es el experimento del guardia. Porque al convertirse en esa cosa tan fea. Quiso convertir a más personas. Y convirtió a esta personita. No sabemos quién es. Pero se dice que se levanta a las 3 de la mañana. Yo la verdad es que no creo en todas esas cosas. Y ustedes me dijeron que podía hacer toda esta parte. Así que me pondré lo más alejado de la sala de observaciones. Así que yo creo que voy a acomodar todas mis cositas aquí. A ver, vamos a poner una casita de acampar y una fogatita. No sé si casa de acampar chicos, así como tal. O la casa de juegos. No chicos, vamos a poner esta casita así. Esta casita de acampar. ¿Qué pasa si la aplastamos? ¡Uf! ¡Uf! La casita de acampar. Perfecto. Vamos a poner acá una fogatita para pues tener más comida. Miren. Eh, nada más que ahí está. No sé, me prendí el fuego. Eh, ¿qué más podemos poner chicos? ¿Qué más podemos poner para que no nos dé miedo? A ver, yo creo que pues me voy a maquillar. Acá donde haya luz. ¿Dónde haya luz? Ok, vamos a voltear esto. No chicos, que ahí está. Lo vamos a quitar y esto lo vamos a convertir. En este de aquí que tiene luz chicos. En este de aquí que tiene luz y se ve súper súper bonito. A ver, ¿qué otras cositas más? ¿Qué otras cositas más? Pues yo creo que sería todo. Y pues nuestra camita para poder dormir. Y miren, apenas son las 2.41 de la tarde. ¡No! No sé qué voy a hacer durante tanto tiempo. Oh, voy a hacer bombones. Y pues bueno, vamos a acomodar nuestra camita. Espero que no se nos quite esto. A ver. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Listo! Tenemos todo listo donde vamos a acampar a las 3 de la tarde. Así que pues bueno, estoy súper súper emocionada. Aquí voy a poder hacer mis maquillajes. Pues el teléfono lo tengo por si ocupo algo, no sé. Y esto para hacer bombones. Aunque se me van a apestar así como... ¡Ay, sí lo encendí! ¡Ay no! Pero sí, parecía como si lo hubiera quemado. Pero se va a apestar a carne, a pollo y a carne de hamburguesa, ¿verdad? Bueno, yo creo que esa no va a ser tan buena idea. Por el momento me voy a comer una rebanada de pizza. ¡Qué rico! No me puedo salir porque contaría como que perdí. Pero miren, ya se está haciendo de noche. ¡Ay no chicos! ¿Ustedes también están nerviosos? ¿Creen que vaya a pasar algo? Yo la verdad es que solamente creo que es su imaginación. Pero bueno, les voy a explicar bien lo que dicen que pasa. Que la agencia quiso hacer muchos, muchos experimentos aquí en el hospital. Por eso se supone que está todo cerrado. Y tiene muchas entradas ocultas como esta de aquí. O si te vas por este lado chicos, puedes salir por acá. ¿Y dónde más se podía salir? ¿Era por el otro lado? Es que según yo había como dos tipos de entradas para este lugar. No chicos, ahora nada más tiene este huequecito de acá para que... ¡Ah! ¡Me incendio! ¡Me incendio! ¡Ay no! ¡Qué mala suerte! Así que pues bueno, yo creo que... Pues... Me voy a quedar aquí jugando con mi teléfono un rato. A esperar a que se haga de noche. Porque miren, son las 4 de la tarde apenas. Llevo horas y horas jugando. Estuve navegando en mi teléfono y se le acabó la pila. Ya no tengo nada más que hacer. Ya me comí todos los malvaviscos. Este es el último, pero la verdad es que... Uy... Eh... Ya no quiero nada más. Ya no quiero nada más. Todo está... Eh... Todo... Comer todos esos bombones me dio mucho asco y... ¿Qué fue? Ese ruido... No son ni siquiera las 3 de la mañana, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ya se hizo muy noche! Y tengo mucho miedo. Yo ya no me puedo dormir por todo lo... Todo lo dulce que comí. La verdad es que no me gusta hacer retos sola, chicos. Por eso yo no había hecho ningún reto con... Con... Con nadie. Bueno, con Carola me gusta hacer retos. Pero no había hecho ningún reto de ustedes. ¿Por qué no me gusta hacer retos de terror sola? Y más cuando son de pasar 24 horas encerrada en un lugar que... Que parece que... Que pasaron los zombies. ¡Ay no! ¡Ay no, chicos! ¡Ay no! ¡Pero en serio! ¡Que se escuchan muchos ruidos y golpes! ¿Creen que sea el zombie que está por acá? Eh... Pues el zombie se ve muy quieto. ¡Ay no! Y es que esto de la agencia... Da así como muy mala... Mala espina, ¿verdad? Y la cama volteada y todo esto. ¡Ay no, chicos! ¿Saben qué? Yo creo que voy a tratar de dormir. Ojalá y si pueda. ¡Aunque suenen muchos ruidos feos! Se siguen escuchando sonidos muy raros. Y yo la verdad es que... Tengo que ir a investigar. Eh... Chicos... Estoy viendo algo que da mucho miedo. ¡Esto no estaba! Hace rato que yo... Que yo vine a ver todas estas cosas. Eh... Ya ustedes vieron que yo vigile muy bien. Y... Y no había absolutamente nada de esto. ¡Ay no, chicos! En serio, tengo mucho miedo. Yo creo que va a ser hora de ir a vigilar al zombie. Me voy a tener que hacer cargo yo sola. ¡Sí se mueve ese zombie! ¡Les juro! ¡Les juro! Que le hago kabum-kabum. Ok. Vamos a vigilar... ¡Ay no! ¡Ay! ¡Se ve! ¡Se ve! ¿Creen que sea una broma? ¿Creen que esto es real? ¡Ay no! Yo les juro que yo no vi absolutamente nada. ¡Ay! Hay muchos cuerpos. ¿Por qué no pase por el otro lado? Hay muchos zombies por todos lados. O digo yo que son zombies. No sé si son aliens. O sepa qué cosa. Eh... Señor policía de verde. Señor policía de verde. ¿Usted se encuentra bien? Esperemos que sí se... ¡Ay no, chicos! ¡Chicos! ¡Se está volviendo loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Mírenlo! ¡No! ¿Creen que esté tratando de revivir al zombie que está ahí dormido? Porque si realmente lo está tratando de revivir y yo ya no quiero estar aquí. Por favor, díganme que cuando salga esta va a ser en Brookhaven normal y no va a haber nada feo. ¡Ay no, chicos! ¡Ay no, chicos! Acabo de ver que se sigue moviendo así y ha sacado algo. Creo que... Creo que nos quiere infectar o no lo sé. Pero yo... ¡Se acaba de venir por acá! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a rematar todas estas cosas! ¡Ladie! ¡Ladie! Y todavía es de noche, chicos. Todavía es muy... Muy noche. No creo que vaya a cumplir el reto. No lo creo. En serio queda mucho... ¡No! ¡Nos ha seguido, chicos! ¡Nos ha seguido! ¡Ya no quiero cumplir retos, chicos! ¡Yo ya no quiero cumplir retos! ¡No! ¡Me subí! ¿Qué le pasó a Brookhaven, chicos? Yo creo que todo esto es un pesadillo. ¡Ya no lo sé! ¡Está todo muy destruido! ¡Ah! ¡Casi pierdo la moto, chicos! ¡Casi pierdo la moto! ¡Ya no quiero volver a hacer retos! ¡Nunca jamás de ir a cosas abandonadas! ¡Ay no! Mejor déjenme un... Un mundo, no sé, de comer 24 horas encerrado en mi casa viendo películas de gatitos. Y mi moto se me quedó allá. ¡No importa! Yo me quiero encerrar y ya jamás quiero cumplir retos de quedarme en casas abandonadas. ¡Suscríbete al canal!